Y dijo Y saluda para el pueblo Entonces cuando dijo eso Cariñoso de Acholuto Y dije, esa es mi cachón Vámonos aquí Y me lo llevé A un lugar de música para grabar Cambiamos un par de cositas Ya en el futuro la letra original Y la música original es él Ya en el futuro yo tengo muchas canciones Que yo hice en la letra Porque como te digo Siempre es una poesía, una canción Entonces la canción salió así Y fue la canción espectáculo Y la gente lloraba Y es la fuerza de los pobres Que ese es el origen de la fuerza de los pobres Y la voy a cantar en parte nomás Y saludo para el pueblo Cariñoso y absoluto Día a día siento luto Como están matando a mi pueblo Patria en día tan engañado Es mentiroso el juramento Hoy del pueblo se lamento De unos pocos el contento Pero hay una esperanza Pero hay una esperanza Ándala La fuerza de los pobres Ándala El grito de la patria Ándala En costas, cierro, oriental y la región insular Tú ya venciste a los profetas A la bruja y a la lombana Vencerás al mismo diablo Pues nuestra gente es cristiana Y es que tomas a los niños Y en tu alma están presentes Y en tu alma están presentes Los ricos te dicen loco Los pobres y presidentes Solo hay una esperanza Ándala La fuerza de los pobres Ándala El grito de la patria Ándala Ándala En costas, cierro, oriental y la región insular Ándala De gimbaquero Pecho abierto en tu camisa Siempre eres hombre sincero Para el pobre tu sonrisa Y porque amas a los niños Y en tu alma están presentes Los ricos te dicen loco Los pobres y presidentes Solo hay una esperanza Ándala Y por los marginados Ándala Por las madres solteras Ándala Por la gente con hambre Ándala